Larry me hizo una sorpresa chidísima, ahorita les contamos más Pero síganos este video para venir con nosotros a este paseo que vamos a hacer Gracias por seguir a TicoFam, denle like al video de una vez, suscribanse al canal Y disfruten este video que va a estar muy chido este paseo Ahí está Larisa, se va a tocar, se van a caer en algo otro Es que es una época chiquitilla ¿Qué traen? ¿Qué traen? Salud Por los 50 años de mi amorcito De Lounge De American Express Entonces ahí se ve la comida muy rica está Saludable Después se vieron unos ¿Qué son? Papas de camote Papas de camote Unos waffles de camote Waffles de camote Y este es lo que han dormido, ves ¿Qué gente? Sí, el paciente Sí, hermano Bueno, de aquí vamos entonces a salir de la terminal 3 Vamos a la terminal 4 Y nos tomamos el vuelo hacia Nashville Y nos tomamos el vuelo hacia Nashville Vamos en el Residencing, cerca del aeropuerto, tiene esta chivanea, está la puerta principal con un sofá, tiene esta mesa como el comedor y está totalmente equipado, cocina, lavadora de platos, refrigeradora y también la vajilla, microondas y todo lo que se ocupa, tazas, vasos, copas, tostador y la cama es una cama matrimonial y aquí está el baño, el servicio y... Va a ser muy romántico cuando está nevando, poner la chimenea ahí, calentarse, tiene este closet y ya vamos saliendo al aeropuerto para ir a coger el carro de alquiler y hacer unas compras para alistarnos a la noche, a las 7, más o menos ya estamos entrando al concierto de Billy Joel concierto esperado durante toda mi vida, ya tiene 74 años Billy Joel, pero todavía está polígono Bueno, síganos ... ... ... ... ¡Gracias! 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 Como vieron, la gran sorpresa que me dio Larry fue venir a Nashville, en Tennessee, a ver un concierto de Billy Joel, uno de mis artistas favoritos de todos los tiempos. Toda mi vida lo he admirado, me ha encantado la música, desde muy pequeño, a mí me encanta tocar el piano, bueno digo que toco el piano y siempre ha sido una inspiración en toda la música, inclusive por muchos años a mí me gustó, inclusive tratar de hacer un poco de música, canciones y todo, más que todo, de amor a Dios y agradecer a Dios y de la vida y todo, pues mucho es inspirado en la música, el piano. El piano de Billy Joel, entonces, bueno, fue una excelente sorpresa, la verdad, le doy gracias a Dios por la vida, le doy gracias a Dios por esos años, he vivido la mejor vida que cualquiera ha podido vivir, con mi familia, con mis amigos, y todo ha sido gracias a Dios, yo le doy la gloria a Dios, la verdad, por todo lo que me ha dado y podido vivir. Pues espero que les haya gustado el video, dale like, suscríbase al canal, esto es TicoFam, y el siguiente video va a ser que de aquí vamos a ir a Dollywood, que es parte también de la sorpresa que teníamos, ir a pasar un rato ahí, Larry no lo conoce, entonces va a ser muy chido el paseo a Dollywood, está un poco oscurón y con amenaza de lluvia, pero la vamos a pasar muy bien, entonces el próximo video, la próxima semana si Dios quiere, o dentro de unos días, voy a poner este video de Dollywood, pero por ahora, gracias a todos, y Dios los bendiga, chao. Gracias.